Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambris descarta el fichaje de Gian Menezes del Toluca, pero ¿qué cambió? Santos Laguna, de decepcionante campaña en este último torneo de la Liga MX, donde finalizaron en el 15º lugar y lejos de los puestos de clasificación a la liguilla, es por ello que los guerreros fueron uno de los primeros en comenzar a moverse en la ventana de transferencias, instancia donde apuntaron a un objetivo primordial, la contratación de Gian Menezes, figura y titular fijo de los Diablos Rojos. Si bien fuentes cercanas al conjunto verde y blanco, habían afirmado que la negociación podría avanzar por el buen vínculo entre Ignacio Ambris y el propio jugador, lo dirigió en Toluca poco tiempo atrás, fue el propio entrenador quien platicó sobre esta posible llegada a Santos, y fue así como en conversación con el sitio Fútbol al Día, el ex-extratega del equipo Escarlata, reconoció que Menezes no llegaría al Santos Laguna en este mercado de fichajes de verano, más allá de la intención del director técnico de contar con él para la apertura 2024. Según Nacho Ambris, el motivo de la imposibilidad de su incorporación es la dificultad para destrabar su salida del Toluca, que lo declaró intransferible y de donde solo podría emigrar por la cláusula de rescisión que los guerreros hoy no pueden afrontar. De este modo, Gian Menezes continuaría en el Toluca para el próximo campeonato del fútbol mexicano, excepto que llegue a la institución una propuesta valuada en 10 millones de dólares, el valor de la cláusula de salida, algo que parece poco probable para un jugador de más de 30 años. Por otro lado, se retira Alfredo Talavera, histórico portero del Toluca. Los motivos de su decisión, todas las historias tienen un final y la más reciente que terminará por escribirse será la de Alfredo Talavera, cuarta meta del FC Juárez, que tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional luego de más de 20 años de carrera, donde la mitad la pasó en el Toluca. Luego de una experiencia poco alegre en los Bravos, el portero y el club llegaron a un acuerdo para la rescisión del contrato del futbolista. De acuerdo a la información brindada por el diario Record, tras esta desvinculación, el cancerbero regresará a Querétaro para estar con su familia. A sus 41 años de edad, el principal objetivo del Tala no era el aspecto económico, sino lo estrictamente deportivo. Necesitaba jugar para mantenerse activo y en forma. Y es por ello que la decisión pasa por la nula continuidad que tuvo en el último clausura 2024, que lo llevó a plantearse el retiro. El entrenador del primer equipo de Juárez, Mauricio Barbieri, pudo haberle dado la oportunidad de desempeñarse ante la extensa ausencia de Sebastián Jurado, pero optó por darle el lugar al debutante Benny Díaz. Tal determinación fue la gota que rebasó el vaso para ponerle fin a una larga trayectoria del arquero. Por último, Paiva tomó una determinación especial para achicar el margen de error contra Chivas. Mientras aguardan la confirmación de los días y horarios de la serie ante Chivas, los Diablos Rojos del Toluca comenzaron la preparación del choque de cuartos de final del clausura 2024, donde intentarán volver a la victoria tras el tropezón del cierre de la fase regular. La derrota del último fin de semana ante Cruz Azul en el infierno fue un golpe a tiempo para corregir errores para el conjunto de Escarlata, que le permitirá no volver a repetir las equivocaciones cometidas y llegar de la mejor manera a la liquilla. Es por ello que el entrenador Renato Paiva diseñó entrenamientos especiales para sus dirigidos en esta semana previa a la definición de los últimos clasificados a play-offs para mejorar algunos puntos débiles del equipo, según ha revelado desde el día a día de los Diablos, además de los ejercicios habituales que prepara el cuerpo técnico. Estos días habrá prácticas exclusivas de remates vía penal o tiro libre en búsqueda de perfeccionar uno de los aspectos clave de los partidos. Con vistas al próximo partido ante el rebaño sagrado, Toluca cuenta con toda la plantilla a disposición, tanto para utilizar en la preparación cotidiana como para afrontar el propio juego, que se disputará en Guadalajara en la apertura de la serie. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.